Sergio Barengui es el Intendente de Bragado, está con nosotros. ¿Cómo le va, Intendente? Buen día, Lourdes Sosa lo saluda. Hola, buen día, Lourdes. Buen día. Buen día. Sergio, a ver, usted asumió el domingo pasado también, fresco. Asumimos el domingo pasado. Reciente. Y la pregunta es, ¿qué pasó con los salarios? ¿Le dejaron un faltante ahí? ¿No hay para pagar los salarios del mes? En realidad no, digamos, no tenemos los recursos suficientes para llegar a pagar los salarios. Estamos trabajando intensamente, estamos generando ahorro en todos los aspectos que podamos generarlo para ver hasta dónde llegamos y, bueno, estamos recurriendo a la provincia para ver si de alguna manera nos puede ayudar. Pero, bueno, la situación es compleja, digamos. Nosotros somos conscientes que tenemos que tener un gobierno de austeridad, pero realmente cuando se producen estas transiciones, cuando cambia la gestión, es más difícil porque además del tema salarial, digamos, encontrar con que hay muy poca herramienta, muy pocas cosas para llevar adelante la gestión, digamos, con un hospital que necesita insumo de forma urgente. Y, bueno, se hace muy difícil tener la previsión de gastos para todos esos asuntos, ¿no? Claro. A pesar de estar siempre cuidando el peso hasta el último. Ahora, ¿qué pasó en las últimas gestiones? Porque usted asume ahora y de alguna manera también tiene que hacer una revisión de lo hecho en los años anteriores. Entiendo que vienen de ocho años de mismo trabajo, digamos. Ocho años de un gobierno de Cambiemos, sí. Bueno, nosotros ya nos hemos puesto a trabajar, digamos, en auditar, digamos, toda la gestión, pero, bueno, hoy nos encontramos con esta realidad, digamos, y tenemos que hacerle frente, ¿no? No, digamos, no es el momento, digamos, todavía de dar a conocer, digamos, el Estado y demás, sino de solucionar los problemas que se nos presentan en el día a día, en el inmediato. Así que en eso estamos nosotros. Yo con una gran preocupación, Lourdes, porque Bragado es un municipio que ha tenido la suerte de tener una generación de empresarios pymes muy importante, que ha crecido muchísimo el empleo formal a través de todas las pymes industriales, a través de la agroindustria. Y, bueno, estos nuevos planes del gobierno nacional, que yo creo que ponen en riesgo la posibilidad de funcionamiento de nuestras pymes, realmente a nosotros nos haría mucho daño, mucho daño que la importación sea indiscriminada y que muchas de nuestras empresas, digamos, que están para el mercado interno y demás, se vean posibilitadas de continuar y nos traigan a nosotros un panorama de desocupación. Realmente eso es lo que más me preocupa, porque imagínate que una comunidad sin empleo genuino es muy difícil que se pueda desarrollar. Sí, ahora estamos, recordemos, con Sergio Bareng, el intendente de Bragado, que asumió hace una semana nada más, en una etapa difícil, porque, como dijo el gobernador Axel Kicillof, ese modelo de un Estado ausente no ganó en la provincia, pero a la vez la dependencia con el Estado nacional es muy fuerte. ¿Cuáles son las líneas que usted puede entablar con Axel Kicillof? Digo, como para entender qué se puede hacer dentro de lo posible. Bueno, dentro de, con el gobernador, todas las líneas, digamos, el gobernador es nuestro referente político en quien nosotros confiamos para llevar adelante nuestra tarea, digamos, y estamos en permanente contacto y la bajada de línea que proponga va a ser la que nosotros vamos a efectuar. Claro, pero, al margen de eso, bueno, cada localidad tiene una particularidad distinta, y yo te estaba comentando cuál es la particularidad de nuestro distrito, que es un distrito que ha tenido la suerte de poder industrializarse, de poder generar trabajo genuino de manera importante, y esto, digamos, está preocupando mucho. Además, bueno, lo que pasa en el día a día, bueno, el fin de semana que tuvimos la tormenta, en nuestro caso, digamos, si bien no fue de los distritos más afectados, bueno, nos obligó a un esfuerzo o alguna voladura de techo, sino que se le inundó la casa, y bueno, todo el resto. Más partida, más partida que se necesita allí. ¿Qué cantidad de empleados hoy está tratando de ver cómo se garantiza ese salario? ¿Qué cantidad de empleados públicos hay que depender? Son 1.200 empleados, aproximadamente, más algunos contratos, digamos, que todavía existen, así que, en definitiva, casi 1.300 personas, digamos, que dependen del municipio. ¿Se le va a garantizar el salario, más allá de que le hayan dejado vacía las cajas de la empresa? No, nosotros, digamos, vamos a tratar de garantizar el salario, digamos, le hemos dado prioridad absoluta, digamos, en el recurso, o sea, por ahí no cumplir. Ya que actividades, digamos, que si bien son importantes, no son esenciales, todo lo referido, nosotros tenemos eventos importantes, como son la doble bragado, que es una carrera ciclística tradicional, bueno, eventos culturales y demás, que seguramente lo vamos a ir postergando, digamos, si no podemos dar cumplimiento al pago salarial, o sea, acá se organizaron las prioridades, digamos, y se va a trabajar sobre eso, o sea, cuando vayan quedando recursos, le daremos pie a las otras. Al resto de actividades. Sí, 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 sí. Bien, Barenghi, gracias por este rato y vamos a darle seguimiento también, esperemos sobre todo por esos 1.200 empleados que están esperando que se les confirme el pago de su salario. Le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias y un abrazo para vos. Gracias. 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 Gracias.